La verdad es que tenemos el servicio trabajando al límite y también con una saturación de demanda muy importante en la gran resistencia. Se ha desmadrado mucho en los últimos 10 días, producto de que comúnmente en los veranos chequeños tenemos 3 o 4 días continuos de sensación térmica de más de 40 grados y luego siempre por alguna precipitación o cambio de frente climático se produce una baja en la sensación térmica. De verano chequeño es muy caluroso, pero nunca se da tanta continuidad de días de sensación térmica elevada de más de 40 o más de 42 grados como se dio en estos últimos 12 días. Esto hace que el sistema cueste recuperar presión y hace 4 o 5 días que tenemos baja presión en muchos barrios de los extremos. Estamos trabajando mucho con el recambio de bombas que permitan impulsar con mayor presión a la red del agua para que podamos llegar con más presión a distintos barrios. Pero también es importante saber que hoy a la gran resistencia le estamos poniendo 6.400.000 litros por hora de agua potable, que hacen un total de 153.600.000 litros en el día. Si nosotros dividimos por los 400.000 habitantes que tienen la resistencia, le estamos poniendo 384 litros por persona por día. Esto implica que estamos casi en el doble de los estándares internacionales de dotación óptima. ¿Qué quiere decir? La cantidad óptima de agua que necesita una persona para su necesidad diariamente, que lo establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el doble de lo que alcanza en el mundo no le alcanza la resistencia, ¿no? Así es. La Organización Mundial de la Salud establece que 220 litros por persona es lo óptimo. ¿Qué quiere decir? Si en la casa somos 4, estamos hablando casi de un tanque en 1.000 litros por día. Esto es lo que nos preocupa mucho porque el consumo demasiado elevado hace que los 384 litros por persona por día que tenemos para resistencia, cuando la dotación óptima son 220, no alcanzan para los barrios de los extremos donde se siente la baja presión durante todo el día. O sea, baja presión significa que una canilla únicamente de abajo, de la entrada, del patio, es donde le llega el agua, digamos, y esto es lo que nos preocupa. Por eso es importante tratar de comprender de que estamos trabajando, hoy estuvimos visitando la planta nueva que estamos inaugurándola este año, fin de año, que va a producir 3 millones de litros más, de 6.400.000 vamos a pasar a 9.400.000 de litros por hora para gran resistencia, son 50% más. Pero también tenemos que recuperar cultura, porque si no vamos a seguir poniendo plantas, pero si no comprendemos que el agua que nosotros no utilizamos bien le está faltando a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestro pariente, una escuadra más allá en otro barrio, no va a haber planta que alcance. Martínez, ¿en algún punto la gente de San Bepa ha tenido que salir hasta hacer docencia de todas estas cosas? Estamos trabajando con el sistema del Google satelital para poder identificar a la gente que tiene oquiletas, pero pinche, que uno puede ver, o piscina, y le llevamos una cartulita para que sepa cómo cuidar su agua, porque esto también es importante. O sea, sabemos que hace mucho calor y que para la familia es importante contar con una pileta desmontable, las que lo pinche, que se conoce comúnmente, o con piscina, que el que puede, para refrescarse, pero también le pedimos que cuide el agua, como también en el regado de las plantas. No es lo mismo regar con una manguera de media pulgada o de una pulgada y mudar todo el patio, que con un balde, con un vasito, regar en la raíz de la planta, que con eso le alcanza para que la planta tenga la humedad para seguir creciendo, desarrollarse y mantenerse. Entonces, tenemos que tratar de ser prudentes en esto y de hacer docencia todos los días, porque hoy, más que nunca, tenemos que comprender que no alcanza únicamente con hacer más plantas de producción de agua potable, como la que estamos haciendo y como la que vamos a tener a fin de año, y que nos va a dar una tranquilidad por unos cuantos años para la gran resistencia, sino que también tenemos que tener cultura para que no derrochemos este recurso. Por último, planteado de esta manera, en cuanto a resistencia, en el interior, ¿cuál es la situación hoy? Bueno, en el interior, obviamente, que se sienten mucho más, y esto es lo que nos duele y nos preocupa, ¿no? En el interior, nosotros tenemos una dotación muy baja. En algunas localidades llegamos a 80 o 100 litros por persona, pero hay mucho más cultura, producto de que falta este recurso, la gente cuida mucho más en el agua, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante, lo que vos preguntabas, nosotros en San Peña estamos con una dotación de 80 litros por persona por día, cuando en resistencia estamos en 300 y 84. Entonces, tenemos que comprender, y haciendo un gran esfuerzo en San Peña, para que podamos darle la mayor cantidad de horas, con 5 camiones externas, con perforaciones complementarias a la población. Y estamos trabajando para que se sienta lo menos posible este verano, en el cual se han extendido los tiempos, los regímenes de lluvia, que generalmente teníamos en diciembre, todavía no se dan y se están esperando para febrero. Y también se ha dado un verano muy particular de muchos días de continuos puntos de sensación térmica mayor a los 40 grados.